Subtitulado por Jnkoil Vamos a ver la agencia, agencia Subtitulado por Jnkoil Vamos a ver el video no 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 ¿Qué es el barco? ¿Qué es el barco? Oh, es el barco. ¿Qué es el barco? ¡Bien, vamos! ¡Bien! ¡Bien, vamos! ¡Bien! ¡Bien, vamos! ¡Halo! 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 ...y esto se resta. ¡Halo! ¡Qué! ¡No! ¡Porque viene... 2 o'clock 1 o'clock start ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué pasa? 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!